¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo! ¡Ah! 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 ¡Toda la panico para arriba! ¡Toda la panico para arriba! ¡Toda la panico para arriba! ¡Sino así! ¡Ra! ¡Y otra vez! ¡El discípata! Esta noche voy a salir, con los compas voy por ahí Ya tenemos el discípulo, ya tenemos el discípulo Con mi camino voy a salir, con los compas voy por ahí Ya tenemos el discípulo, ya tenemos el discípulo Tengo la mesa completa, con amigos y cerveza Yo no soy un careta, siempre pongo la fiesta Yo me junto con la gilada, solo con amigos que me vacan la parada No me cabe la fantamiada, me traga los nichos con la cadena apretada A mí no me sobran billetes, todos los que estamos entre la cuchote El DJ siempre le mete, no vengo del boliche, no cambio en el A7 Esta noche voy a salir, con los compas voy por ahí Ya tenemos el discípulo, ya tenemos el beat Tengo la mesa completa, con amigos y cerveza Yo no soy un careta, siempre pongo la fiesta No me junto con la gilada, solo con amigos que me vacan la parada No me cabe la fantamiada, me traga los nichos con la cadena apretada A mí no me sobran billetes, todos los que estamos entre la cuchote El DJ siempre le mete, no vengo del boliche, no cambio en el A7 Esta noche voy a salir, con los compas voy por ahí Ya tenemos el discípulo, ya tenemos el beat ¡Otra vez! ¡El beat, mi papá! ¡Otra vez! DJ Luis Kuru DJ Sergio Albornoz